¡Suscríbete! La crítica de tu vida como si estuviera trazada la línea por donde hay que caminar Como la que las hormigas de mi mente siguen todos los días para hacerse deceso Si pierdes el camino te vas de la casa Y un silencio evocador exulta la conciencia de cada uno de nosotros Ya no se puede morir o dejar de vivir una vida de muerte Sin llegar al paroxismo o usar una bienvenida al hospital de los moribundos de Park Lane Y orar, orar en las grandes lluvias grisáceas de una carnicería Acercarme a un grupo de locos y escupir dentro de la vasija donde el minotauro se dejó caer Al no encontrar la salida del laberinto Y que en ese momento esté presente quien me compuso la canción de la carabina La que me cantaban de niña para dormir y haga el favor de pintar de neones los taxis Que llevarán las flores para mi sepelio Segunda parte Gato, cajita musical de autotortura Morde como demonio en el dolor y el miedo Tragado por un clavel en una paz que sólo conoce el combustible La tabulación superficial de mis labios en esta carretera Invoca a los imperios bajo la solidaridad que destruye los árboles de Lima Con la niebla de King Para aceptar que obrado mal en este estado conservador Y escribo poesía para no insultar, no fusilar Perdonar a quien nos embriagó en invierno y nos disparó en la calle aledaña Estoy aquí para los horrores inimaginables Pero no para aniquilarlos Sino para que me consuman y forcequeando Acomodarme la guerra de los hombres en donde hundimos el hocico cruzando la barbarie Regresemos por el tubo y sumémonos al coraje Alimentémonos de nosotros mismos Hombres que temen al ser desconocido Madre, esta misiva es para ti Destruye de una vez el equilibrio de las galaxias que sostienes Porque estas líneas son las fundaciones de un designio Sé que no patino en la decadencia adecuada Porque no me puedo sujetar del ruido que haces Odias mi improvisación y quieres uniformarme con papel y firmas Pero no voy a facilitarme el placer Y ya he elegido mi utopía No me señalará en el frenesí como un clásico No me vestiré mística de color caqui No chillaré bruja en tono triunfal Madre, escribo poesía para no morir Y si finalmente caigo a la laguna de Shakespeare Espero que estés allí Para que por fin yo muera Y le des uso a tus tijeras puntiagudas Con ellas corta mis alas, mi cerebro Desaloja de su vivienda Las tontas hormigas que me dictaron esta carta Y me dijeron que te llame para que me vuelvas a disparar Aplausos Aplausos Aplausos